Soy maya, tengo un origen, tengo una historia. Entonces, de este pedazo de tierra donde yo estoy, alguien lo cuidó, y alguien que lo cuidó, nos toca a nosotros ahorita defenderlo. Esa parte de fortaleza comunitaria, reorganizarnos, recuestionarnos, ir involucrando a todos los actores quienes estén adentro, jóvenes, niños, todos tienen que saber lo que pasa. Yo creo que es ahí donde está la esperanza. La lucha es adentro, después afuera. Sentimos que con el movimiento estamos defendiendo el derecho de mucha gente a tener una calidad de vida mejor, a tener una biodiversidad que aún tenemos y que debemos de cuidarla. Y todo eso implica que todos tengamos que defender esta parte que es un patrimonio, un territorio muy pequeño de México, pero que es muy significativo y muy importante para nosotros, para nuestras generaciones de hoy, para las generaciones de antes y para las generaciones venideras. Vivir sano, comer sano, beber sano, atmósfera limpia, aire limpio para vivir. Eso es lo que quiero para mí, para toda mi comunidad, para mi familia, para el mundo entero. Defendemos los derechos de la salud, usos y costumbres y el derecho de los indígenas. Los derechos culturales, derecho a acceso a la justicia, nuestro problema realmente se ha derivado desde que la marina nos allanó al domicilio y desde que nos hicieron presos. Desde ahí son ellos, son los militares nada más. Desde que salimos, no tenía ni unos dos meses, fue cuando me pararon a mí y me desnudaron. Ya no existen casi las abejas. Primero, por la deforestación, ya no tienen comida las abejas. Segundo, por los insecticidas que están rociando, las abejas están muriendo. Ahí nos dimos cuenta que ya nos quieren exterminar con este modelo de agricultura que se está dando. Vamos a hacernos fuertes en cada pueblo. Empecemos a defender nosotros. Entonces, eso sí le tiene temor al gobierno, por eso nos quiere dividir. El mismo gobierno que nos va a afectar y hay que se defienda. Todos los que estamos aquí en esta zona, yo creo que le tenemos un gran amor a este río. Porque sentimos que lo vamos a perder. Si no hacemos acciones concretas y acciones colectivas, lo vamos a perder. Y nunca más vamos a volver a tener una zona tan bella como la que tenemos hoy. Y por eso yo dejo mi quehacerlo. Porque sé que en mi lucha me están apoyando. Me apoyan en la casa, me apoyan en la comunidad, me apoya la gente. La comunidad y el pueblo y todo nos han demostrado que ha habido mucho apoyo y mucha ayuda a través de ellos. Desde que salí del penal, pues no me han visto más que como una persona que ha luchado. Y ese agradecimiento que uno se le da a la gente por habernos apoyado y porque sabían la inocencia de nosotros. Desde el primer momento en que dijeron que iban a construir una presa, que nos vamos a ver afectados con el trabajo de acuacultura, que es el cultivo de los hostiones de nosotros. Porque es un hostión nativo que está acostumbrado al intercambio de agua de mar con el agua de río. Nosotros a difundir primero a nivel interior de nuestra cooperativa las intenciones del gobierno de querer construir una presa. El gobierno está hacia los megaproyectos, hacia los empresarios, al rebato de su territorio, al rebato de sus recursos naturales. Estamos graves a nivel país, sobre todo las comunidades indígenas. Puede venir cualquiera, entra, sácate, quita de tu casa, te despojas, sale y dices, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y es justo lo que está pasando en este momento. El México que me imagino yo, pues un México sin violencia y sin muerte y sin corrupción. Un México más justo, ¿no?